¡Ey! ¿Qué? ¡Ya soy de Rack! ¡Estamos en RobloxCon! ¡Sedita, Luli! ¡Aro! ¿Tú quién eres? ¿Qué? ¿Y tú quién eres? ¡Aaah! ¡Tú eres de Rack! ¡El youtuber! ¿Estás en el arbusto porque estás desnuda? No, realmente no estoy por eso. ¿Quieres verme? Oye, pero... Pero yo veo que no llevas camiseta. Ya, es que no llevo camiseta pero no estoy en el arbusto por esa razón. ¿Quieres verme entera? A ver, vega, sal. ¡Lo sabía! ¡Estás desnuda! Sí, bueno, eso. Oye, ¿cuántos ejercicios has hecho, eh? Mira, tienes las piernas todo fibra. ¿No te doy miedo? ¿Eh? ¿Por qué? Porque sin Momo a lo mejor... ¿Mema? ¡Momo! ¿Mimo? Tú eres tonto. ¡Mumum! ¡Momo! ¡Ah! Vale, vale. ¿No has visto eso de invocamos a Momo y sale mal? Hablamos con Momo por WhatsApp. Pues yo soy la que sale en todos esos vídeos. ¿Pero por qué sale mal? ¿No eres maja? No. ¿No? Yo mato a la gente. ¿Por qué? ¡Ah! Pues por eso estamos aquí. Esto es más del mystery. Oye, oye tú. ¡Mema! Dime el reto de likes. ¿Cuántos sueles pedir? Pues cinco millones y llego a los cien billones. Ah, pues... Ay, proba, ay, proba, eh. Ah. No le dan like lo desgraciado. ¿Cuántos? Pues, pues... No sé, pone entre 6.000 y 6.500. Bueno, pues... 6.499 likes. Y eso. Aunque si no le dais me va a dar igual. ¡Hala, hala! ¡Qué balota, eh! Le va a dar igual. No, me da igual. Fécil, me da igual. Sí, ¿tienes algún problema? ¿Ves? ¿Ves? Se cree que tengo algún problema. Sí, es que lo tienes. ¡Hola! ¿Qué tal? Vaya, estoy más feo. ¿Me sigues por algo? ¿Quieres una camiseta? No. Creo que tengo camisetas por ahí. Que no necesito una camiseta. Que estoy así porque me gusta estar así. ¿Tienes algún problema? ¡Ah, tiene calor! Sí, hace calor también. ¡Ey! Se han matado, Paco. Bueno. Buenas. ¿Qué tal? Alguien ha pillado la pistola esta, pero no sé quién ha sido. Sí, la mujer de las alas. La pistola. Muy bien. Y bueno, ¿aquí qué se hace? Eh, pues, mira. Pues aquí uno tiene un cuchillo. Y el otro tiene una pistola. Y el de la pistola tiene que matar al del cuchillo. Y el del cuchillo tiene que matar a todos. Ah, muy interesante. Ah, que sí. En realidad, no, me da igual. Ah, vaya. Se ha matado, Paco. Otra vez. ¡Oh! ¡Ups! ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Es un chico que tiene así como el pelo raro, ¿no? No tengo ni idea. Parece que no se había duchado en días. Aquí dentro hay alguien. Mira aquí un pelo bacon. ¡Au! Te he matado a ti, pero si no estabas ni ahí. Oye, en serio. ¿Qué tienes contra mí? Que si soy súper bajo. ¡Ve, ma! Ya te vale, ¿eh? ¿De qué? ¿De matar B? Yo quería matar a todo el mundo. Yo quería matar a todo el mundo. A mí me da igual a quién matar. Pero en realidad... Pero si tienes la pistola... Tengo que decir a mi favor... Tengo que decir a mi favor que estaba matando a ese hombre, pero esta vez en línea. A ver, pero entonces lo tendrías que matar primero. Es que le he apuntado a él, pero si ha meneado se ve y te he dado a ti. No sé. Vaya, vaya. ¿Tienes algún problema? ¡Qué casualidad, eh! ¿Tienes algún problema? Porque si quieres puedes morir, de verdad, ¿eh? Porque esto es el juego. De matar a la gente. Pero puedes morir en mi juego. Y en mi juego mando yo mis reglas. ¿Qué parece? Pues no es justo. ¿Por qué? Voy a poner una queja. Al fabricante. Pues venga, corre. Te voy a decir, no es justo que ponga las reglas el asesino. ¿Y por qué no es justo? Mira, por ejemplo... Así es más divertido porque para ti es más difícil. No, no, no. Siempre dicen en plan eso de... Puedes correr, pero no esconderte. ¿Por qué? Eso no es verdad. A lo mejor sí te puedes esconder. ¿A que sí? No sé de qué estás hablando. ¿Eh? Pues los malos siempre dicen eso. ¿Tú qué eres? ¿Eres buena? No. ¿Y qué eres? Pero vamos, que yo te digo que te puedes esconder si quieres, pero te encontraré. Tú, bicho raro. Que no me llames bicho raro que te cruzo la cara, ¿eh? Hombre, pues te llamas como de mema. Momo. ¿Moco? ¡Momo! Como las vaquitas. ¿Puedes parar de hacerte gracioso? Porque no tienes gracia, lo sabes, ¿no? Oye, oye. Nos vemos. Adiós. Menos mal que lo pierdo de vista. ¡Eh, oye! ¿Qué? Hola. Hola. ¿Qué tal? Pues, cansada de oírte. Oye, ¿por qué tienes la boca tan abierta? Te va a entrar una bosca, ¿eh? Sí, así. ¿Tienes algún problema? No, a ver, pero sí, a ver si vas a hacer tu problema. Sí, pues no te preocupes. No te preocupes más un poco por tu vida. Dale, dale ahí la música. Unch, unch, unch. Unch, unch, unch. Eres un poco insoportable, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, vas a ser de mis primeras víctimas, lo sabes, ¿no? Ah, primeras. Es que no he matado a ti todavía. Vale, vale. No, he matado a muchas, pero como que no he matado a muchas más. No, pero de las primeras... No, no, no. Sí. Que pasa, que pasa. Hola. 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 ¿Quieres algo? ¿Y tú? No. ¿Y qué haces aquí? ¿Y por qué estás en mi vídeo? Entonces, ¿eh? Mira, Moco. ¿Lo has visto? No. Se llamaba Moco. Era tu amor. Ah, pues me alegro. ¿Por qué dices esas cosas? ¿Tú quieres pelear o qué? Pues es el mismo nombre, ¿no? No, soy Momo. No, Moco. Mo, Mo, Ko. Uh, qué señor tan raro. Mo, Mo, Ko. ¿Has visto a este señor? No. ¿Qué le pasa? ¿Y me dices a mí? Madre mía. ¿Qué le pasa al señor? Esta vez. Míralo. Ay, eh, bueno. Eh, ahí está. Sí, bueno. Ajá. ¿Ha vestido con un cubo de pollo frito? Eh, sí. ¿Mata a alguien en las alcantarillas? Vale. Ha sido este, chico. Seguramente. Oh, no. Para, 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 para. Hasta luego, señor. Oye, chico. Hola. Sí, chico, ha sido ese. Ha sido ese, ha sido ese. Está el muerto ahí. Cierto. ¿Quién tiene la pistola? No lo sé. No tengo ni idea. ¿Alguien tiene la pistola? ¿Alguien tiene la pistola? Uf, qué asco de gente. Os voy a matar a todos, eh. ¿Por qué todo el mundo lleva gafas de sol? Porque molan. Y es verano. Véalo. No, 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 no. No, no, no. Qué pesado, eh. No me dejan en paz. Se han enamorado de mí. ¿Tú crees? ¡Soy tan guapa! ¡Oh, shit! ¡Me lo hayas todo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Qué fácil, ¿no? ¡Woo! Se lo he dicho, le he dicho El chico con el hada Y la camiseta verde ¡Ay, me pica el brazo! Realmente no debería tener brazos Pero en este juego aparezco con brazos ¡Tartel dice que... Oh, oh, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡El del cubo de pollo frito! ¿Cuántos subs? Pues míralo en el canal, señor ¡Díselo, díselo! ¡Soy tu fan! ¡Hola! De ti también, supongo Te ha dejado la cuenta Te ha dejado la cuenta Luliro ¿A mí? Bueno, sí, sí ¿Entonces? Es que a ella le he perdonado la vida Es muy simpática con todo el mundo Y creo que no debería morir ¿Se ha muerto este hombre? ¿Quién se ha muerto? ¿Qué ha pasado? Estaba... Estaba caminando tan feliz Y se ha caído En la escalera ¿Qué ha pasado? ¿De qué se ha muerto? ¡Hola! Lo he visto Ha sido muy rápido ¿Qué ha pasado? No lo sé ¡Era esa! ¿What? Se han chocado Y se ha muerto el otro O sea, ha sido muy claro A lo mejor se ha tocado Con el cuchillo fuera No, 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 no No he llevado nada en la mano Como no tenga la habilidad esa De cuchillo invisible Vale, hotel Parece guay el hotel Nadie ha vuelto a hotel ¡Qué asco dais! ¡Os voy a apuntar, eh! ¡Uf! ¡Qué asco! ¿Las chicas son guerreras? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Eh! Bueno, escúchame ¿Cómo quieres morir? A ver, pues... Durmiendo Durmiendo es un poco difícil ¿Por qué? Puedo asesinarte Puedo ahogarte Mientras duermo Puedo atarte Y estar mirándote fijamente Hasta que te mueras del miedo ¿Te apetece? Pues... Pues no sé si me voy a morir De miedo o de hambre Me va a entrar a... Bueno, a lo mejor De las dos Es una señora Con alas Y... Y... ¿Vale? Es una señora Con alas tegras ¡Oh! ¡Me la he cruzado! Para, 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 para ¡No! ¡Veo al sheriff! ¡Qué cagado! ¿Dónde está? ¡Moco! ¡Corre! ¿Qué es el sheriff? ¡Que soy Momo! ¡Que se llama Moco! ¡Ah! ¡Ah, es verdad! ¡Tío! ¡Ese lo es! ¡Ese lo es! ¡Relájate! ¿Lo va a matar o no lo va a matar? No sé, pero lleva el lag de su vida Camina a todo por hora Yo lo veo quieto Bueno, se menea un poco lento, si es verdad Sí, sí, sí Oye, yo me aburro, ¿eh? Me voy a ir a mi casa Oye, ¿por qué? ¿Te vas a tu casa? Pues porque tengo mucha gente que matar A lo mejor Eh, yime, yime Bueno, ya hablaremos en otro momento, ¿eh? Oye, pero ¿te quieres ir a jugar a más cosas? ¿Puedes ir a jugar a una flip de facilidad o algo de eso? Bueno, venga, va, jugamos eso y ya está, ¿vale? Sí, sí, venga, vámonos Pero luego me apunto tu número y te mato Venga Adiós Y si no te doy mi número, venga, vámonos Chao Chao